Si hay algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contrabilidad, te torna pájaro que quiera el vuelo y te revuelca con el alma herida. Y hay tanto tiempo para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelo en la mañana y está el amor de su milagro arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si hay algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contrapilidad, abrir los ojos y entrar en el cielo, sentirme fuerte y en mi boca se activa. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!